Yo lo supe identificar cuando rompí mi teléfono, güey. Huevos. Este... Yo lo pasé cuando... Mi charma se mueve más así, güey, que con el disparo desde normal. Ahora sí, me pasó cuando rompí mi primer celular. Ah, me compré un celular muy pedorro. Un saludo para los que tengan celulares de ZT, porque esa marca, pues sí... Son celulares humildes, güey. Y yo tenía un celular así y no me aguantó mucho, güey. O sea, me aguantó unas caídas y ya cuando menos lo esperaba ya los tenía estrellados, güey. Hasta eso me aguantó más de lo que esperaba, güey. Y ya cuando batallas, no sé, para convencer a tu mamá de que te compres un celular... Ahí es cuando te das cuenta de que las cosas no son gratis, güey. Que son caras. ¿Qué les digo? Siempre vende enfrente y para la derecha por si no viene alguien. Y si no, para enfrente, güey. Uh, a ver, bendecido por el de arriba y el de más arriba, güey. Tengo uno aquí a la derecha. Ya mamaste. Tenemos a varios. Ya va a caer la campita. Corre, corre, corre. Vamos a agarrar esto. Ya cayó uno. Vamos a ver qué tal tal eniquita, güey. Lo que sí estoy seguro es que voy a hacer un gaster de balas a lo loco con esta arma. Lamento. Hijo de tu pedazo, mate, güey. Sí, no, 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 no. Te abres el paraquedas. ¿Qué esperabas, güey? ¿Qué esperabas, hijo? Es arriba, ¿no? Es arriba. Pero es arriba como a este lado, güey. Esto es muy arriesgado. Eres un genio. Ahí está. Dame placas. Uno arriba. No, ni de pedo me ve, güey. Está muy lejos. Sí, creo que sí me está viendo, güey. Sí, es un francotirador. Mi compa está aquí abajo. Dame esta madre. Vámonos. Particulo es lo mejor. Verdanks o Caldera. Para mí me gustó Verdanks. Es que si se fijan... Mira, muchos critican que Verdanks es un mapa muy malo, pero para mí me gusta es muy... Es bueno, güey, porque... Pues tienes mucha variedad. Aquí el mapa es muy plano, güey. En Verdanks tenías edificios. Tenías zonas para ir caminando. A lo mejor también campea a la gente ahí, pero no tanto como aquí. Y aquí la gente se queda tirada en el suelo y es bien descarada, güey. Este... Aquí la gente es bien descarada. Se queda campeando. No, o sea... Aquí está más exagerado todo, güey. 22. No hay por aquí un... 30. Arriba está uno. Estamos por aquí. Cobertura me la llevo. Puta, güey. Qué mal va Warzone, güey. Este, güey, está aquí abajo. Ah, ja, ja. A un tiro se me quedó, güey. El de arriba. El de arriba. Este aquí está, a la izquierda. Se está... Le cuesta el de arriba asomarse, güey. Le cuesta. Acá está. Ahí está, güey. Este... Falta uno, güey. ¿Dónde fue? No, no se fue en el globo. Más bien... Sigue todavía en la zona, güey. No tiene nada de velocidad de bala esto, güey. Nada, güey. Nada de velocidad de bala. Allá va cayendo otro. Pero tiene más daño, güey. Necesito ataque aéreo en mi posición. Ahora sí, feliz 3. A nadie. Ahí está, güey. Aquí cayó uno, güey. A ver, queda un gulag. Vamos por el de adelante, güey. La mano que trae fantasma. Ahí, güey. Trae una CTG, güey. Por conveniencia, es más precisa que la que traigo. ¿Por dónde estás? ¿Alguien más por enfrente? Incluso me quiero... Creo que me conviene a meterme a la zona para que nadie me vea, güey. Lo malo es que me voy a quemar, porque... Si son inteligentes, van a saber que el UAV es de aquí, güey. 27. Dame balas. Ah, no, está no full, no, no full. No, güey, la máscara, güey. La máscara, güey. Chingada, güey. Siempre me confundo, güey. No, güey. La pinche máscara, güey. No, 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 no. ¿Por qué no tengo aéreos? ¿Por qué no tengo aéreos? Tenemos de todo ahorita, güey, para hacer... Para ganar la partida, güey. Hay que tener suerte, nada más. Yo crecé con huevo así. Me encantaba su contenido, güey. Yo estaba en la secundaria preparatoria por ahí. Cuando había esos videos de... De Fines of Freddy's y madres así. Este, también... A Auton Gameplay, pero ese güey... También se... La cagó mucho. Soldado, enemigo, cerca. ¿Por dónde? Oh. No, vámonos por abajo, güey. Gracias. Qué chingón tiene esta cobertura, güey, para cambiar de arma. Nada. Este era el que abatí. Vamos a recargar. Otra vez tú. Hijo de tu perra madre. Se acerca el gas. Vamos a la nueva zona segura. Aquí hay que escuchar mucho, güey. ¡A huevo, güey! Toma, güey. Ve lo que me dejó, güey. Lo que me dejó, güey. What the fuck show. Ah, también él, güey. El del... El programa de Smosh. No, perdón, Smosh. Smosh es aparte. De... Ay, ¿cómo se tenía...? Este güey tiene un nombre, güey. ¿Cómo se llamaba? ¡Mox! Ay, pinches rocas, hijas de la chingada. Como que le cuesta la bala llegar al RPD, eh. No le haría mal un buff, porque siento que le cuesta muchísimo. Si el vato es listo, va a voltear a por donde estoy yo, porque... No hay tiendas a la red. No sé si hay tiendas, pero... No sé. ¡Oh! ¡Oh! Ah... Está bien, fusil de asalto más piso que el mío, eh. Y no tenemos máscara. Dame placas. Voy a traer el tarrojo. No sé cuál arma traerá, pero... Me va a matar si me encuentra, güey. Huevos. ¿Qué traes, carnalito? ¿Qué me regalaste? El bug no lo han arreglado, es el del... El del izamiento. Les digo, todo el mundo trae el automata y el... Bueno, este voy a traer el car. Pero todo el mundo usa esas armas, güey. Siempre traen esas. ¿Ustedes de raza ya... Si ya está cumpliendo una... Perdón, la caldera. Yo siento que para mi gusto... Es de cierta manera más fácil de ganar si sabes moverte y tienes suerte, güey. ¿Por qué cómo el mapa? ¿Cómo el mapas? No, la repetición está muy buena, güey. Le gané... Dos tiros más y me mataba. Este güey trae fantasma. Dos tiros más y sí me mataba. Está buena, güey. Pero no tiene buena una sola bala. Mira la K47 con la que se encuentra. Oh, la gente está muy trae, cabrón. Ay, este carrito, güey. No sé si quedarme aquí arriba, güey. Para que no toparme de plano, güey, de la torreta. Porque si me encuentra, estoy muerto. Oh, la madre, un tiro de francotirador. Tenemos un sniper con habilidad. Vamos a recargarla. Si viene, podemos rotar por el mapa y esperar a que se baje. 39. 24. Ay, güey. No traigo cuchillos. ¿Cómo sabías que trae? Traigo sensorpa. No llores, por favor. No, entonces no quiero que me funen. ¿10 balas? Ah, no te creas. No, no, me maté con otra. Tengo que haber tirado. Alguien mató. O sea, mató una de dos. Y el del vehículo no viene. No ha ido también. Ah, está enfrente. En cuanto. Viva la robada. No sé si ya cruzó este güey. No. Hace falta mucha velocidad de bala esto. Lo vuelvo a repetir. Me hace falta más velocidad de bala. No hay más espacios por aquí. Sí le chingaron el carro. Ya no está, güey. 48. Está enfrente. 48. 48. Está enfrente. El problema es por dónde, güey. 45. Me está dando la vuelta. No prometo nada, Raza. No te prometo nada, güey. Pero ya está muy complicado. Porque el otro sabe que estoy aquí dentro. ¿Me puedo ir por la derecha? Y avanzar por acá, güey. Si te quiero subir, carnal, te lograré hacer un chingo, güey. Está enfrente. ¡Ay, bendito arma, güey. Se mueve mucho, güey. ¡Sómate! Se metió por la... ¡Hijo de la chingada! ¡Solicito ataque aéreo en mis coordenadas! ¡Aquí Fénix 3! ¡Ataque en camino! ¡Estás aproximando! ¡Estás lanzando en nueva zona segura! ¿Por dónde? ¡Ay, güey! ¡Se me hace un arma! ¡Ah! ¡Volvamos a casa! Ocupas... Ocupas pedir a cargador para bajar a una persona, güey. No tiene mucho daño la... El arma. Bueno, tenemos... Tenemos gameplay para el canal. Para mañana. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!